El día de hoy nos convoca a un hecho histórico que marca el inicio de una nueva etapa en la regeneración de la coordinación de radio, cine y televisión del estado de Tlaxcala, mejor conocida como Corazid. Iniciamos un nuevo camino en esta dependencia estatal donde se prioriza el combate a la corrupción, la ética, la transparencia y finanzas sanas para conformar un sistema de planeación estatal y comunicación eficiente en beneficio del pueblo tlaxcalteca. Es digno reconocer el compromiso de nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros para recuperar y relanzar este importante patrimonio de los tlaxcaltecas. Agradezco la intervención, atención y respaldo total del gobierno de México y del sistema público de radiodifusión del estado mexicano por contribuir a la reestructuración de la nueva Corazid. Este es el primer convenio que firmamos con un estado. Esto ha sido posible, también hay que reconocerlo, gracias al liderazgo de la gobernadora Lorena Cuellar, que tiene una visión muy coincidente con el mandato del IFT, que es el de fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El ejemplo que nos está dando el IFT y el gobierno de Tlaxcala de la firma de un convenio de colaboración, creo que es un ejemplo que se debe expandir hacia todas las demás entidades, independientemente del signo ideológico o de la propuesta partidista que gobierne una entidad. Felicitarlos por lo que están haciendo y pues que sepan que el ONCE va a ser un aliado del gobierno del estado de Tlaxcala. La firma de este convenio de colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones permite establecer las bases generales de coordinación con el gobierno del estado de Tlaxcala para emprender acciones que modernicen, regeneren la ética de su función social y faciliten la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión al servicio de las y los tlaxcaltecas. Quiero refrendar mi compromiso absoluto para que esta nueva historia que comienza en Corazid sea de prosperidad y de gran beneficio social. Pueden tener la certeza que enfrentaremos con decisión el enorme desafío que representa reconstruir con dignidad, calidad y eficacia nuestro sistema estatal de radiodifusión. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.